¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul, tras la jornada número 1 en donde Martín Anselmi hizo uso de dos delanteros en concreto, la participación de Ángel Sepúlveda y Brian Gamboa, mismo que anotó el gol de la victoria, en la afición celeste, se ha generado la duda sobre por qué motivo Anselmi decidió meter a Gamboa, en lugar del canterano Mateo Levi, quien el torneo anterior fue un cambio recurrente y estuvo viendo minutos con Cruz Azul, teniendo participaciones aceptables. De inmediato se generó la teoría de que Levi ya no sería tomado en cuenta por Anselmi y que ahora solo le daría minutos a Gamboa como su nueva opción de ofensiva. Sin embargo, esa teoría está muy alejada de la realidad, pues así como lo ha dado a conocer la selección mexicana, tanto Mateo Levi como Amaury Morales se encuentran ausentes de Cruz Azul, debido a su participación con la selección Sub-20, con la cual Levi ha tenido concentración y partidos a lo largo de las últimas semanas. Mateo Levi, en su cuenta de Instagram, ha compartido historias en donde se le puede ver en actividad con la selección nacional, y por este motivo es por el cual no está integrado con Cruz Azul en el torneo regular. Así mismo se cree que cuando Levi y Amaury terminen su participación con la selección, regresarán a Cruz Azul a ser opciones elegibles para Martín en este torneo, aún más con las bajas de peso que se han registrado, donde Anselmi necesitará de más elementos de ofensiva, que si no llegan desde afuera, tendrán que llegar desde la cantera, desde las mismas fuerzas básicas para esta campaña con Cruz Azul. ¡Azules! Los invitamos a ver nuestro nuevo video en Todo Azul Podcast. En este capítulo, se enterarán de lo que está pasando con el siguiente refuerzo en Cruz Azul, y quién podría llegar al equipo, además de los jugadores que saldrán del club. El link del video lo encontrarán en la descripción. Esto ha sido todo por este video. Recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal!